Ya no queda nada de este amor, solo discusiones y mentiras Fue usted aquí la que falló, por eso tengo una salida Ya no queda nada de este amor, solo discusiones y mentiras Y no se me olvida, a mí no se me olvida Ya no queda nada, solo discusiones y mentiras Y a mí no se me olvida Ay, qué año fue quererte, oh no, oh no, oh no Júgate con mi vida